Si les puedo garantizar que tendrán más puertas abiertas para trabajar cuando terminen el colegio Respondió la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, en el conversatorio que compartió con estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita Como parte de las actividades de inicio del curso lectivo Fue precisamente el estudiante Isaac Elizondo quien preguntó sobre el tema del trabajo ¿Hasta qué punto beneficia a un estudiante el graduarse de un colegio técnico? Si en varios casos alumnos graduados de un colegio técnico no consiguen trabajo al finalizar sus estudios ¿Qué nos garantiza que vamos a obtener un trabajo al salir de esta institución? La educación técnica, como lo decía el Ministro, garantiza que podamos tener más éxito a la hora que ustedes salgan finalmente a buscar un trabajo Porque los prepara bastante mejor y los prepara bastante antes que a muchos otros que sí tienen que ir luego a la universidad necesariamente para conseguir un empleo Bueno, entonces hemos venido pensando cuando decidimos fortalecer la educación técnica y traer aquí a la Juelita una alternativa de educación técnica Como dijo también el Ministro y vean que me extendí un poco en lo que no me preguntaron Pero quería también referirme a eso, como decía el Ministro, lo que hicimos en estos cuatro años fue más que duplicar las alternativas de educación técnica Y vieran de verdad, y vieran de verdad que cosas más hermosas nos estamos encontrando en los colegios que ya tienen muchos años de estar con la educación técnica Ustedes lo van a ir viendo, lo que ustedes son capaces de hacer, las ferias de las que van a participar, los triunfos que van a acumular Sobre el qué hacer en el tema de la seguridad fue la consulta del estudiante Frander Corrales A donde más nos ha crecido la gente en las cárceles es precisamente las cárceles juveniles Son montones, montones de los que hemos arrestado, que terminaron siendo gente muy joven Por debajo de los 30 años, por debajo de los 25 años Hasta muchachos que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad Y entonces eso nos ha llevado a que tengamos que hacer lo que estamos haciendo hoy acá A comprometernos a meter más plata todavía para la educación A meter más programas en las escuelas y en los colegios Que enseñen la convivencia, que enseñen también cómo compartir Que enseñen los riesgos a los que se exponen ustedes Que ustedes aprendan a decir que no a tiempo Porque no es cierto, de nuevo, que nada en la vida tenga consecuencias La Presidenta de la República, Laura Chinchilla, instó a los jóvenes estudiantes A luchar por sus metas, aprovechando las oportunidades que nos da la vida Y así el país tenga menos gente que se dedique a delinquir Y más gente que se dedique a estudiar y a trabajar